El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Un núcleo sólido para crear marcas exitosas. Como sabemos, el proceso de construcción de una marca comienza antes de que nos dispongamos a diseñar el primer elemento de la identidad. Previamente a ese momento, hemos realizado un proceso de investigación y análisis que nos ha proporcionado el sustento con el cual desarrollaremos el sistema de comunicación. Pero incluso antes de la investigación, al inicio mismo del proceso, existe un momento en el cual, junto con nuestro cliente, debemos plantearnos una serie de metas y objetivos para la marca que vamos a crear. Esta etapa es la que nos permite, en primer lugar, entender qué dirección tendrá la marca y respondernos preguntas fundamentales acerca del público al que se dirigirá, la categoría en la que va a desenvolverse y el tipo de retos que le esperan una vez debe interactuar en el mundo real. La forma más usual de plantear estas metas adecuadamente es centrarnos en el núcleo mismo de la marca, aquellos focos inamovibles que funcionan como la piedra angular sobre la cual edificaremos un concepto y plantearemos pilares comunicativos del branding como la promesa o la filosofía. Con esto, nos referimos a elementos como los diferenciales del servicio, las fortalezas de la empresa y el tipo de expectativas que tiene la audiencia. Al tener estas ideas claras, podemos responder preguntas fundamentales como ¿Qué tipo de problemas estoy resolviendo para mi público? ¿Por qué deberían las personas elegir mi marca y no a mi competencia? ¿O qué encontrará mi audiencia siempre que se acerque a mi marca? Las respuestas a este tipo de preguntas son precisamente lo que buscamos comunicarle a nuestra audiencia. Y es por eso que las utilizamos como eslabones con los cuales podremos sustentar los pasos siguientes del proceso de creación de la marca. Desde elegir atributos y proyecciones, hasta construir un sistema de identidad visual y comunicativo que nos permita una gestión centrada en nuestro concepto. Y pese a la importancia de tener un núcleo sólido y bien definido, existe una tendencia reciente, tanto entre marcas pequeñas como grandes, a enfocarse más en lograr una expansión agresiva y desordenada. Un caso representativo que podemos emplear de ejemplo es el de Facebook, una marca que bajo el liderazgo de su fundador Mark Zuckerberg, está apostando por el crecimiento desmedido a través de su idea del metaverso. Pese a que esa idea parece ser innovadora y emocionante en la superficie, la realidad es que ha hecho poco por solucionar la mala imagen pública de la compañía, o para reducir las millonarias pérdidas que la empresa está sufriendo por la caída de sus acciones. Mientras el metaverso promete ganancias indefinidas en un futuro incierto, los inversionistas y el público están esperando la consolidación de un servicio que ha perdido terreno entre sus usuarios, así como recuperar estabilidad a través de beneficios sostenibles. Este breve análisis nos sirve simplemente como una muestra de cómo la expansión de una marca debe planearse de manera estratégica en todos los niveles. Llevado al territorio del branding, nos encontramos también ante situaciones similares. Cada vez con mayor frecuencia, vemos marcas que, desde su concepción, son creadas con un sistema de identidad exageradamente amplio, con muchísimas aplicaciones y elementos, además de una muy alta complejidad en su aplicación. Estas marcas tienden a tener un nivel estético muy alto debido a su gran abanico expresivo de elementos gráficos, combinaciones y aplicaciones en general. Sin embargo, lo que debemos preguntarnos realmente es, ¿funcionan adecuadamente en un plano comunicativo? ¿Responden las preguntas que nos planteamos inicialmente? ¿Cumplen con las metas principales del negocio? Es cierto que a veces es necesario crear marcas con un sistema de identidad complejo, pero esta decisión debería darse solo si un caso concreto lo amerita y nuestro análisis la sustenta. De otra manera, estamos creando una marca que será difícil de implementar para el cliente, tendrá problemas de coherencia y consistencia, y podría terminar por alejarse de nuestros objetivos iniciales. Además, en nuestro afán de abarcar muchas líneas comunicativas, estaremos fallando en fortalecer adecuadamente el núcleo central de la marca. Transmitirle adecuadamente a la audiencia nuestros mensajes centrales debería ser nuestra principal prioridad. Solo cuando nos hemos asegurado de que estas ideas han sido proyectadas adecuadamente a través de elementos como el concepto, los atributos o la identidad visual, podemos empezar a pensar en aumentar la complejidad de la marca con nuevos elementos, combinaciones o piezas. En una época donde la tendencia es a la inmediatez y el crecimiento exponencial, debemos saber que el branding no es ajeno a estas tendencias. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos si esta fórmula de crecimiento rápido es la más adecuada para nosotros, o si, por el contrario, nos veremos beneficiados por un núcleo sólido y bien construido, capaz de comunicar de manera más clara y adecuada las ideas que buscamos transmitir. Al igual que con toda tendencia, debemos siempre ser analíticos y críticos con las decisiones que éstas nos llevan a tomar. Solo así podremos asegurarnos de llegar a resultados más profesionales, sustentados y enfocados en las metas que nos proponemos alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!